El ganador indiscutible en esta edición de la NACA 2019, nace el Alakia. Ganador absoluto por tercera vez del Rally Dakar. Y por primera vez con Toyota, bandera de Qatar en alto. Bandera de Francia también en alto por Márcio Gómez. Y por supuesto la bandera de Perú en homenaje al país anfitrión. Nace la latilla, Mati Humomel, Qatar y Francia en Perú celebrando la victoria absoluta de Toyota. El Toyota Gazoo Racing, habiéndose constituido en la escuadra más fuerte de este Dakar 2019, gana por primera vez entonces la clasificación general de la competencia. Saluda a Nacer, a la embajadora de Qatar, aquí en Lima. Que tiene la BID, que les entrega su trofeo. Tanto a Nacer Alakia, al hombre de Qatar, como a Mati Humomel. En Francia, que va a darme go. A la embajadora de Qatar, ahí está la victoria del Conjota. Bravo Nacer, lo dice la gente. Nacer, el beso por supuesto, el trofeo. Oh, big, big kiss. Thank you very much, congrats for another victory. Third for you in the Dakarans, after the very chance of the rally. Felicitaciones por su tercera victoria, gran triunfo. Después de un rally fue muy duro, no? First thing, you know, I want to say thanks for the organization. Really, it was good, good job. And thanks for all this package. And thanks for the country, for the Bureau. Because it was a fantastic place. It was 100% of people, thank you. It was very, very powerful. It was really difficult. Thank for everybody. Thank you all the support. Thank you. Thank you. Thank you.